Hola, hola, por el día de hoy les voy a compartir una rica y deliciosa receta de un postre de la trapa maridos. Pues vamos a ver cómo nos queda, porque ahora sí que yo ya he visto el video de mi hija de Aleli Amada, pero lo voy a hacer ahora sí que totalmente diferente. ¿Por qué? Porque yo no tengo leche de coco. Entonces fíjense lo que voy a utilizar en vez de leche de coco, voy a utilizar coco fresco. Ahí está el coco. Este coco, dejen de decirles que ya lo tenía congelado, ya tiene rato que lo tengo congelado, hasta tiene todavía su basurita aquí, de donde saqué la pulpa del coco, pero es tiernito. Pues vamos a utilizar pulpa de coco, vamos a utilizar una lechera, vamos a utilizar una clavel y tres huevos. Esto vamos a poner en vez de la crema de coco, pues fíjense vamos a molerlo junto con la, con todo lo que voy a moler. Y una, y voy a ocupar una lata de estas también de harina de trigo y voy a utilizar un cuartito de taza de aceite vegetal y una, un cuartito de taza de calúa de café. Pues bueno, vamos y ponemos todo en nuestra licuadora, vamos a poner nuestro coco. Aquí está el coco. Vamos a ver cómo nos queda todo esto. Vamos y ponemos la lechera y dejen decirles que a esta lechera, para que no me quede tan dulce, yo le quité la mitad de lechera y le puse la mitad de crema, de esta crema utilicé, crema altura o de la crema que ustedes tengan, porque yo no lo quiero muy dulce. Fíjense, aquí está, vamos, ponemos nuestra crema y la lechera, o leche condensada, como ustedes la quieran llamar. Y mucho cuidado, porque a veces le dejamos aquí y cortamos nuestra miserable. Pero mucho cuidadito para no cortarla, para sacarle todo. Porque a mi hija, así le pasó a la, de que comiendo rico y fácil, cortó su miserable, nomás por meterla aquí en la latita. Y bueno, ahora vamos y añadimos aquí mismo la lata de la leche clave. Ahí está. Dejo una poquita más, una latita de leche condensada. Esta es la condensada, esta. ¿Sí? Y vamos a poner los tres huevos. Vamos a poner el aceite. La calúa de café. Vamos a medir en nuestra latita, que ya está seca, esta latita está limpia, vamos a medirla de harina, de trigo. Y para esto voy a utilizar un molde, ya está aquí mi molde engrasado, enharinado. Y dejen decirles que yo no tengo molde de los que dividen así. Y pues estoy poniendo esta latita aquí, a ver si me la respeta y si no, pues a como salta. Ahí está la latita de leche condensada, también voy a poner tantito polvo de hornear, si me pasaron a decirles que voy a poner tantito polvo de hornear. Ponemos el polvo de hornear y vamos y lo molemos todo esto. Pues bueno, como podrán ver, entonces ya está todo molido. Vamos, sí, aquí ya molí mi coco. Ahí está, espero de que sí me quede bien, porque no tengo leche de coco. Y pues bueno, aquí tengo mi molde y ya tengo el horno prendido a 200 grados. Pues bueno, vamos y lo ponemos. A ver cómo nos queda en este molde que estoy experimentando. Espero de que no se me alce el moldecito. Lo pegué con tantita mantequilla. Poco faltó de que le pusiera resistol, ¿verdad? Para pegar. Ahí está, le sacamos con nuestra miserable todo. Huele riquísimo, el coco está fresco. Nada más que lo metí al congelador. Y ya melita, lo tuve que sacar para que se descongelara. Bueno, vamos y con mucho cuidadito vamos y lo metemos a nuestro horno. Vamos a ponerlo en la parte de arriba. Lo vamos a dejar cocinar. En medio, en medio lo pongo. No, como podrán ver, sí. No me va a dar resultado porque se ve va a alzar esto. Pero bueno, vamos a ver cómo queda. Ahí está. Y lo puse a... Lo vamos a dejar por unos 40 minutos. Pues miren, como podrán ver, mi pan ya quedó en la trapa amaridos. Pero el problema fue de que se bajó. Estaba bien esponjadito. Y cuando le piqué con el cuchillo, para ver si ya estaba, y lo saqué del horno, resulta que se me bajó. Pero ya está cocido porque ya salió el cuchillo seco. Pues ahí está, pues para así que aunque sea aplastadito, pero ahí está. Y pues con lo que lo voy a decorar es con esto. Y para... bueno, les voy a decir, para que no se me alzara, se me alzó. Sí se me alzó el moldecito, pero para que ya no se siguiera alzando, le puse esta piedrita para que así se cocinara. Esa piedrita me la traje apenas ahora que fui al pueblo. Me la traje de piedra de río. Está limpia mi piedra, fíjense. Ahí está. Y entonces, ahora que lo desmolde, a ver cómo me va. Y pues voy a utilizar dos, tres trocitos de coco para decorarlo. Pero voy a hacer un glaseado. Pues mire, fíjense, voy a utilizar tantita leche condensada, la lechera. Y tantita vainilla, cucharada y media de vainilla. Una... tres cuartos de taza de leche líquida. Y un poquito, es como medio cuartito de leche evaporada. Ahí está nuestra leche y azúcar. Y voy a utilizar maicena. Aquí está la maicena, una, dos o tres cucharaditas de maicena. Como va a ser poquito, es marca maicena. Ahí está. La maicena o fecula de maíz, como quieran decirle. Azúcar, ya les dije, ¿verdad? Y una rebanada de piña. Pues ahí está. Y corté mi piña. Pues fíjense, vamos y ponemos nuestra olla a la lumbre. Pero primero vamos a poner nada más la mitad de esta leche líquida. La mitad, porque en este poquito voy a disolver mi... Este... ¿Cómo se llama? La maicena. Entonces vamos, ponemos la mitad. Y aquí mismo ponemos la leche evaporada. La clavela. Y ahí mismo vamos a poner la lechera. Ahí está, que sigo poniéndola. La ponemos a la lumbre. Y la muevo y la muevo para que no se vaya a pegar. Le voy a poner una rajita de canela aquí, pero no le voy a poner canela. Le voy a poner vainilla. Y le voy a poner una pizquita de canela, pero molida. Dejen ponerle la canela molida, porque yo estoy grabando con una sola mano. Vamos y ponemos nuestro azúcar a la olita. Me voy a poner la mitad de azúcar, porque creo que este... Como que va a ser recho. Yo luego les dejo las cantidades. Bien. Vamos y ponemos la vainilla. Y aquí mismo puse la canela. Una pizquita de canela molida. Y vamos a poner nuestra vainilla. Como ya hirvió, vamos y ponemos la feculia de maíz o maicena, como ustedes la conozcan. La ponemos, la disolví en la poquita de leche que dejé líquida. Ahí está. Pero no la vamos a dejar de mover. Ah, pero dejen ponerle de una vez el coco. Rallado. Es muy poquito coco como. Rallado nada más es como para darle un saborcito. Un toquecito nada más de coco. Porque como no lleva crema de coco, como ya les dije, tenía que ser con crema de coco. Pero no tengo. Y puse coco. Vamos a poner una feculia de maíz. Y no dejamos de revolver. Ahí está. Ya una vez preparada. Ya espesa. Entonces les voy a decir como ha quedado. Como podrán ver, nuestro glaseado ya hirvió y ya está bien. Fíjense ya le dejé hirvir como unos tres minutitos. Con unos cinco minutos que dure hirviendo. Pues miren, es parecidísimo a la crema pastelera. O casi al micuatole. Fíjense. Ahí está. Sabroso, ¿eh? Ay, me estoy quemando. Vamos a desmoldar nuestro pan. A ver cómo ha quedado. Vamos a desmoldar nuestro pan. A ver qué tal nos va. Vamos a desmoldarlo. Y si no, pues ya que sea en pedazos no lo vamos a comer. Así lo voy a ir despegando para ver si se gana despegar. Ahí viene. Como podrán ver, ahí está. Ahí está. Ahí está nuestro trapo. Vamos a meterle el molde en medio. Vamos y lo sacamos el molde para abajo porque ahí está. Ha quedado con su hoyito en medio. Ahí está nuestro trapo marido y aquí quedó este cachito por lo mismo de que se le fue al que le diera puesto luego la piedrita. Me dijo mi esposo, pero no le hice caso. Ahí está. Y entonces ya está nuestro glaseado, como yo les dije, para poderlo decorar. Vamos a ver qué tal nos va a quedar. La verdad no sé decorar. Y eso sí me falla mucho. A ver, Adonis, ayúdame aquí. Tú que ya lo hiciste una vez, Ivo, pero no lo grabaste. A ver, ayúdame. Lo hago pasado mañana. ¿Cómo le hago así? ¿Para que el escuro? ¿O cómo le hace esa? Tiene que ir más líquido. Más líquido, ¿verdad? Pero bueno. Ahí está. Porque ya lo cubrí con todo, ¿verdad? Tiene que quedar un poquito más líquido para que cubra bien. Pero por primera vez, pues ahora sí que chata perderse, aprende. Ustedes no se desanimen igual que yo. La verdad que yo no me desanimo. A la otra, a la segunda, tercera. Si no me quedó la primera, me tendrá que quedar a la primera, a la segunda, tercera. La cuarta vez. Ahí está. Ya puse todo, glaseado. ¿Cómo me ha quedado? ¿Quién sabe? Ahí vamos. Ese es el atrapamarido que se me deja. Ahí está. ¿También va a quedar adentro? ¿Le puedo ponerlo? ¿Sí? Así, para que se ve bonito. Pues bueno, ahí está nuestro pastel atrapamaridos. Pues vamos y lo cortamos para mostrarles a ver qué tal. Yo no tenía más coco. Si hubiera tenido más coco, lo hubiera decorado mejor con coco. Pero lo tuve que decorar, acabarlo de decorar con piña. Pues vamos y lo cortamos. A ver qué tal nos ha quedado. ¿Y ya le tomaste la foto? No. Y vamos y lo cortamos a ver qué tal nos ha quedado nuestro pastel. Vamos. Huele rico, eh. ¡File! Te, como te quiero atrapar más, ven. Quiero que tú lo pruebes. Ahí está. A ver, pruébalo tú, mi vida. Tengo. A ver. A ver, está. Con una cucharita chiquita. Con lo que quieres. A ver, yo no lo he comido esto, ¿eh? Así te lo he comido, sí. Yo no lo he comido hasta ahora. Hemos visto. ¿Primera vez? Sí, le sabía más o menos como el... ¿Como cuál? Como el budín, no sé si algo. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo el budín? ¿Qué hace como el budín? Da bueno, rico. Dejen probarlo, ven. Y le voy a probar también el mismo de mi esposo. Vamos a probar el atrapamaridos. ¿Es como el budín? Ajá. Dice mi esposo. Parece el budín, pero tiene diferente sabor. Y más como yo le puse calúa, se me hace que por eso se me va a poner la calúa. Pero bueno, así que se le puede poner lo que uno quiera, pero nada más que a veces nos falla, ahora sí que se bajó. Pero ahí está. No, quedó bien. Está bien. No, estaba más esponjito. Pues bueno, mi canal es Las Delicias de Lupita. Y suscríbanse, es totalmente gratis. Y si les gusta mi receta, compártanla. Y al que no les guste, también compártanla. Y espero que les guste mi video. Sigan mirando mi video. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye, bye.